Esos momentos que lo dejas todo Es la decisión que te cambia la vida y lo logras todo Dijeron que no y estamos aquí Y fue mi deseo ardiente lo que hizo que hoy viva así Pero quien diría que yo conquistaría El cámara en la puerta y todo el mundo mira Lo que yo quiero decirte Que nunca te rindas Que con mucha fe y esfuerzo lo conquistaría Pero quien diría Que yo lo iba a lograr Pero quien diría Que hoy en día iba a afrontar Pero quien diría Que la cima iba a alcanzar Pero quien diría Si fui al colegio pensando en qué hacer La gente decía que no iba a vencer Siempre le hice caso a mi madre porque fue la única que no me dejó caer Porque mi rechazo nunca me paró Yo creí en los sueños y Dios los creó Ahora solo quiero ser un ganador Como me lo ha enseñado mi mentor Vivieron los retos que me hicieron más fuerte Mucha gente no sabe todo lo que miran lo llaman suerte Como dice Iván Y siempre fue así La fe en el futuro siempre me dio fuerza en todo lo que viví Por todos esos retos que me crearon Cada adversidad por la que he pasado Por todos los momentos que me han disparado Gracias a la vida por lo que me ha dado Porque a mí la fe siempre me acompañó Yo nunca dudé y todo se me dio Ahora solo quiero ser un ganador Como me lo ha enseñado mi mentor ¿Quién diría que yo conquistaría el cámara en la puerta y todo el mundo mira? Lo que yo quiero decirte Que nunca te rindas Que con mucha fe y esfuerzo lo conquistarías ¿Pero quién diría? Que yo lo iba a lograr ¿Pero quién diría? Que hoy en día iba a afrontar ¿Pero quién diría? Que la cima iba a alcanzar ¿Pero quién diría? Es momento de crear tu historia Que nada ni nadie te detenga La lucha más fuerte está en tu mente En creer en ti En que todo va a pasar En tener la fe que lo vas a lograr Es momento De que empieces a crear la historia Que tú mismo quieres contar Igual es Sandro En los cuevas Si tienes un sueño, protégelo Es momento De que vayas por la conquista ¡Gracias! ¡Gracias!